Misiles nucleares de Rusia en el espacio es lo que teme Estados Unidos. Se generó todo un revuelo este miércoles a partir de la declaración de un miembro del Congreso con acceso a los comités de inteligencia advirtiendo, pidiendo al gobierno de Biden que desclasificara cierta información. Ya todos los medios estadounidenses han filtrado de qué se trata. Estados Unidos tiene informes de espionaje que señalan que Rusia estaría por enviar a el espacio algún tipo de arsenal antisatélite con capacidad nuclear. Creen en la Casa Blanca que no es una amenaza inminente, pero que sin duda alguno es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Veremos esto. Putin habló en la televisión rusa a quién prefiere como a quién prefiere como presidente de los Estados Unidos, Biden o Trump. Se pone interesante la entrevista, amplia entrevista. Aquí la veremos en una parte. Hola, amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Gracias que están viendo los videos. Gracias por el apoyo, el respaldo de siempre. Dos opciones para buscarnos también aparte de aquí en la plataforma. En este canal es Reporte Villamil a partir de este año, a partir de este mes. Reporte Villamil les llega a ustedes. Procuramos que sea diario los videos. También búsquenos en el otro canal, Antonio B. Villamil. Ahí nos encuentran igual con comentarios de lo que está ocurriendo. Usted juzgará mejor. Le puedo avisar cuando subamos los videos tanto al WhatsApp en Antonio Villamil MX. Así se llama el canal. Si no encuentran el canal, porque francamente es malísima la plataforma en este sentido, aquí está el enlace debajo en la descripción de este video. En Telegram sí nos encuentran. Ahí estamos como Antonio Villamil MX y también en el Face. Aparecemos en el Face como Antonio B. Villamil MX. Gracias por estar aquí. Bueno, se causó un revuelo porque este congresista, Mike Turner, estaba hablando temprano el miércoles sobre las capacidades nucleares y espaciales de Rusia. El caso es que, bueno, ya Reuters dice que Estados Unidos ya les informó al Congreso y a los aliados europeos sobre una nueva información de inteligencia relacionada con las capacidades nucleares rusas que podrían representar una amenaza internacional. Las nuevas capacidades relacionadas con los intentos rusos de desarrollar un artefacto espacial no representan una amenaza urgente para Estados Unidos, según la fuente. La información de la inteligencia salió a la luz después de que el representante Mike Turner, presidente republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, emitiera el miércoles una declaración inusual y críptica, advirtiendo de una seria amenaza a la seguridad nacional. Solicito que el presidente Biden desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, la Administración y nuestros aliados puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza, dijo Turner en un comunicado, sin decir más. Ya para entonces, pues agitó el avispero y todos los medios estadounidenses corrieron a preguntarle a sus fuentes de qué hablaba, cuál era la amenaza a la seguridad. El Times fue uno de los primeros que publicó, luego llegó ABC, luego llegaron todos el CNN, etc. El asunto es ese, el que les estoy diciendo, que los funcionarios dijeron que esta nueva información de inteligencia era seria, pero que la capacidad de Rusia de llevar al espacio un artefacto nuclear aún estaba en desarrollo y Rusia no la había desplegado. En consecuencia, no era una amenaza urgente para Estados Unidos, Ucrania o la OTAN, y es que la información está altamente clasificada. Un funcionario estadounidense actual y anterior dijeron que la nueva información estaba relacionada con los intentos de Rusia de desarrollar un arma nuclear antisatélite basada en el espacio. ABC informó anteriormente que la inteligencia tenía que ver con tal capacidad. Funcionarios actuales y anteriores dijeron que el artefacto nuclear no está en órbita todavía, pero que Rusia tiene ya evidentemente un avance para el despliegue, y eso es lo que se estaba revelando este miércoles. Un artefacto nuclear ruso antisatélite, es por ahí lo que se estaba señalando. En los Estados Unidos. Y bueno, ahí está. Según esto, pues el hecho de que el representante republicano lo filtrara, enfureció a los funcionarios de la Casa Blanca que temían la pérdida de importantes fuentes de información sobre Rusia. En este punto, la información de inteligencia se desarrolló en los últimos días, y si bien es importante, los funcionarios dijeron que no era una especie de advertencia de romper el cristal sobre una amenaza inminente, sobre algo que ya esté ocurriendo, pero es vaya, vaya interesante lo que se estaba revelando. Y también está interesante lo que se revela, porque esto surge justo cuando en varias redes se informaba que el 9 de febrero pasado Roscosmos lanzó la misión Cosmos 2575 utilizando un cohete Soyuz 2 que transportaba una carga útil desconocida al espacio para el Ministerio de Defensa de Rusia. Este, en ese contexto, toma particular interés lo que se está conociendo. Ya se sabrá en los próximos días, aquí lo vamos a estar viendo. ¿Qué dijo Vladimir Putin de la elección estadounidense en la entrevista con la televisión rusa? ¿Va con Biden o va con Trump? Descúbrelo usted aquí en sus palabras. ¿Vamos a hablar de la respuesta de Putin? La, creo que España, concretiza por la elección estadounidense, que se encuentre en más ostra forma, y no es correcto, en mi opinión, que se encuentre en este proceso. Yo cuando se encuentro con Biden en España, en realidad, fue un año, tres años, y entonces ya habló, que no es posible. Nada de eso yo no había visto. Bueno, sí, él se veía en su biblioteca, yo, sinceramente, se veía en su biblioteca, nada de eso. que, cuando llegue de la vértolación, le dieron el vuelo de la vértolación. Pero si no le dieron el vuelo de la vértolación, el primero se va a poner en el vuelo. En mi opinión, yo no estoy en el médico y no estoy en el derecho de dar algunas preguntas en este caso. Nosotros deberíamos ver no en esto, deberíamos ver en la política. Yo creo que la posición de hoy en la administración en высшей estupción es válida y ошибocina. Y yo en su tiempo, presidente Bajdun, sobre esto hablé. Bueno, entonces el problema que hubo cuatro años atrás y ahora se vuelve actualmente. ¿Quién es mejor para nosotros? ¿Biden o Trump? Biden. Es un hombre más inteligente, un prognozible, un político de formación de vieja y formación. Pero nosotros vamos a trabajar con cualquier líder de los Estados Unidos, a quien le da confianza a los americanos. Putin va con Biden es más predecible, es un político tradicional a la vieja usanza. Ya se sabe qué va a hacer. Y bueno, sí, siempre se ha sabido qué es lo que va a hacer Biden. Es un guerrerista, lo ha dicho desde hace décadas y lo seguirá haciendo. También tuvo palabras sobre Trump y esta reciente polémica de Trump contra la OTAN. Vamos a ver lo que decía el presidente Putin. En el Estados Unidos, en general, empezó prácticamente la pánica. Si hay posible que la vuelta a Donald Trump a la posta de la presidenta de Estados Unidos. En los años años, en los días, no hubo Trump y los líderes europeos. O sea, los líderes europeos. O sea, león, 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 león. O sea, Trump dijo que Estados Unidos debería защitar los europeos 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 europeos. O sea, pues ahí está, político antisistema, poco predecible Trump. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.